Bienvenidos al segundo día del campeonato del mundo sub 23 y el día de hoy tenemos un juego que es la fase de grupos entre España y México en la categoría de sexta punta o también conocida como High Alley así que los participantes, tanto el representante de México como el representante de España se encuentran calentando en estos momentos, practicando los tiros, practicando los movimientos así que rápidamente daremos inicio al partido me gusta mucho ver como calientan, me gusta mucho también ver cual es el procedimiento antes de comenzar un juego también es muy interesante aprenderlo ya que esto nos enseña también a prepararnos a nosotros cuando lo hacemos de manera no profesional sino lo hacemos de manera diaria de entretenimiento así que vemos a los mexicanos, bueno vemos al mexicano, vemos también al español vimos hace algunos momentos el partido en vivo o más bien el juego en vivo de Argentina contra México en pala corta lamentablemente los mexicanos perdieron ante la selección de Argentina llevándose el partido en dos sets, no pudieron llegar al tercer set pero esperemos aquí en este inicio del segundo día de en sexta punta que el mexicano logre generar, sobre todo lo que queremos es que logre generar mucha experiencia y vaya encontrando esa madurez para seguir subiendo de juego en esta rama recordar que la potencia en este tipo de juego es España así que España y Argentina son muy buenas delegaciones, son muy buenas selecciones pues se encuentran dentro del top en la gama de este deporte así que esperamos que el mexicano logre dar un muy buen partido pero sobre todo que logre generar mucha experiencia para futuras competiciones España en el grupo B, México en el grupo B también esperemos que se esté viendo muy bien esta transmisión que le llevamos con mucho gusto a todos ustedes vemos al árbitro, al referee o a la juez ahí, ya preparándose para el partido intercambiando algunas palabras dándole a escoger la pelota así que para hacer lleva los últimos instantes de calentamiento para estirar los músculos que es algo muy importante para evitar torceduras para evitar desgarres y también para evitar cualquier lesión dentro de la cancha vemos que bonito bota la pelota el rebote que genera y también la velocidad es algo que me gusta mucho y me asombra lamentablemente en México tenemos el recinto más bonito para jugarse esta punta que es el frontón México en la colonia Tabacalera se encuentra aún cerrado no hay todavía por estas cuestiones del COVID y por estas cuestiones de la pandemia también no hay ahorita para cuando comience la temporada de High Alive realmente yo hace no tiene mucho yo aproximadamente yo creo entre unos 15 a 20 días les envié un mensajito vía Twitter a los a los community managers o a las personas de la cuenta de el frontón México preguntándoles que si tenían información respecto a cuando iba a comenzar la temporada de High Alive de hecho si recuerdan ustedes creo tenía entre 2 y 3 años que era muy poquito también uno que habían abierto el frontón México que sigue abierto bueno en estos momentos sigue abierto pero sigue abierto de manera si nosotros queremos ir a un bonito restaurante que se llama Cesta Punta que se encuentra en la parte lateral del frontón México al lado de la entrada principal se encuentra ese bonito restaurante que se encuentra abierto los sábados y domingos bueno yo tuve la oportunidad de ir y este y también se encuentra abierto ahorita una se encuentra abierto ahorita una este una muestra una muestra pictórica de Frida Kahlo así que es un recorrido virtual me parece que es un recorrido de 360 grados eso es para lo que se está utilizando y por supuesto la parte de el casino si ustedes entran a nuestro TikTok o entran a nuestro canal de YouTube hablamos mucho sobre esto visitamos realmente el frontón México y esperamos que igual lo puedan ver también para que se enteren un poquito más de lo que es lo que está sucediendo en el recinto más importante del High Alive en México así que bueno ya vamos a comenzar la presentación de los deportistas también recordarles a ustedes que pueden hacer en estas transmisiones el vivo ya hicimos la parte de la interconexión con el colocando un chat transparente así que todos y cada uno de los mensajes que nos envíen en nuestro chat se mostrarán en nuestra pantalla en tiempo real así que colocaremos un pequeño un pequeño saludo para todos ustedes para que vean que se muestran en vivo así que vamos a hacerlo esperamos sus comentarios y también esperamos que ustedes logren apoyar a la selección mexicana así que vamos a hacer un pequeño comentario que hicimos que hicimos esta hicimos esta interacción si nos vamos a la parte de channel en vivo nos hará un pequeño recuadro si estamos en nuestro dispositivo móvil saludos a la comunidad del fronton apoyemos a la selección mexicana este es el saludo que estamos colocando y como vemos le voy a dar un clic aquí mientras comienza el partido y se tiene que mostrar en la parte central de nuestra pantalla ahí ya lo vemos saludos comunidad del fronton apoyemos a la selección mexicana así que ustedes pues también lo pueden hacer de la misma forma si es que nos envían sus saludos les agradecemos a todos ustedes que lo hagan así que esos mensajitos se encuentran aproximadamente 15 segundos que es lo que los tenemos configurados que rápido y que bonito bota la pelota en esta cancha de 36 metros y bueno el primer punto es por parte de España así que vamos a ya comenzar con esta transmisión y vamos a comenzar a narrar un poquito a ver perdón disculpen pero en la parte de la de la pleca inferior tengo otro texto así que voy a modificarla esto es España México España versus México diagonal nacional sexta punta clic y ahora sí recuerden que estamos transmitiendo en vivo perdón muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y bueno rápidamente el integrante de la selección española se pone 3 a 0 así que vamos México vamos buen saque por parte de España buena velocidad muy rápido ese saque vemos el movimiento que hace el integrante de la selección mexicana no lo vemos muy cómodo no lo vemos muy cómodo pero como recordamos como les recordamos esperemos que genere mucha experiencia hay este mientras va por la pelota comentarles que el record Guinness que se tiene de la velocidad de sexta punta es de 312 kilómetros por hora que se ha generado entonces con la sexta es muy rápida velocidad que logra alcanzar la pelota dentro de la cancha obviamente este este record Guinness fue generado por este ya en condiciones controladas estos partidos que son de este individuales o de singles pues realmente requieren otro tipo de capacidad otro tipo de capacidades individuales hay que estar muy sereno no tenemos a una pareja entonces hay que este pues echarlo todo el 100% de nuestras capacidades ya sea psicológicas y deportivas que bien alcanza esa pelota por parte muy bonita dejada por parte del español vimos como bajó la velocidad independientemente de la sexta vimos la velocidad con la que bajó y se acercó a la parte del frontis la velocidad o el cambio de ritmo que hizo con la parte de las piernas saque vemos muy tranquilo el jugador de España que rápidamente logra ponerse muy por encima de la parte del mexicano este esperemos que el mexicano logre como habíamos dicho y logra en toda la parte de la transmisión logre generar mucha experiencia le tocó aún realmente le tocó en este juego este obviamente al representante más fuerte del grupo o de los grupos que es España que realmente son los reyes en esta en esta categoría el mexicano no ha logrado este no ha logrado regresar una pelota solamente en saque se está terminando este este primer set esperemos que el mexicano se se logre bajar las revoluciones miren vemos ese set muy sencillo por parte del español de hecho si lo vemos solamente está parecida que está solamente entrenando este el mexicano saliendo ahorita un poquito a cuadro pero vemos que realmente no se logra colocar se le va la pelota y lamentablemente muy rápido este pues es parte normal es parte normal de esta esta competición vemos una diferencia de técnica pues enorme entre España y México pero México es es muy importante que que este logre generar confianza logre generar mucha experiencia logre generar madurez para diferentes competiciones sabíamos que era un juego muy difícil para México y vemos básicamente es como si fuera una parte de un entrenamiento miren realmente ya bajó la velocidad del español si se fijan este logró hacer ya un saque totalmente diferente no un saque al centro o más bien no el saque con las cestas de la parte superior sino más bien horizontal entonces ya tratando de dejar que la pelota solamente entrara vemos a los vemos al mexicano muy 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 este lo vemos bien dentro de la cancha esperemos esperemos que juegue mejor pero si lo vimos un poquito este con mucha falta de técnica debo decirlo este ojalá sea también parte de la presión pero vimos una superioridad numérica y sobre todo una superioridad técnica por parte de España vemos al entrenador mexicano diciéndole algunos este intercambios vamos a este segundo set este el este el entrenador español también dando algunas indicaciones a su a su jugador así que esperemos que en este segundo set México logre mostrar una mayor capacidad dentro de la cancha que genere mucha madurez mucha experiencia lo que vimos que le faltó sobre todo son mucho salto muchas piernas voy en regreso ahora si por parte de México intercambiando algún punto voy en regreso por parte de España miren y eso es lo que les hablaba básicamente eso no tiene que ver tanto con la técnica creo que tiene que ver mucho con la posición pero tiene que ver mucho con la presión que está sintiendo en este momento la parte del jugador que obviamente sabemos que es muy complicado estar dentro de la cancha y más estar en este campeonato del mundo que no es como parte de un partido normal pero vemos que está generando muchos errores sencillos muchos errores que ya debería tener dominados pero vamos México vamos arriba vamos a echarle vamos a generar esa experiencia voy en regreso por parte de México ahora si intercambiando que buena bola que buen cambio hacia la parte derecha por parte de España muy bonito muy rápido muy bonito ese giro también que hizo con la parte de la cintura vieron la velocidad que jaló solamente dejó al jugador mexicano parado un saque nuevamente si vemos si vemos el español ha bajado la velocidad en la parte de los saques si yo creo que también él quiere generar un poquito de experiencia regreso rápido por parte y la pelota se va este ya la velocidad con la cual el español está generando este más bien la velocidad que está generando la parte del inicio bajó a esa intensidad yo creo que también él también se quiere sentir cómodo dentro de la cancha y también quiere compartir unos tantos sobre todo también para futuros juegos donde seguramente el nivel comenzará a aumentar un poquito más así que aquí creo un poquito raro el marcador no ha cambiado muy bien buen saque buen salto que buen agarre por parte miren y nuevamente haciendo ese cambio hacia la parte derecha muy bonito también vimos la posición o la entrada que viene de la parte de atrás la fuerza con la cual salta y la fuerza y la seguridad con la cual genera este cambio de piernas miren que bonito sabe la pelota ahí nuevamente el mexicano nuevamente el mexicano cometiendo muchos errores básicos sabemos que agarrar la cesta es uno de los instrumentos complicados pero miren ese es lo que no tiene medido la cancha es de lo que estoy hablando y obviamente pues me gustaría que ganara México pero también hay que hablar de esas cuestiones que se pueden mostrar y que se ven lo que se ve es lo que se juzga es lo que estamos hablando no estamos haciendo una crítica mala estamos haciendo una crítica constructiva sabíamos que iba a ser muy complicado y por eso hemos estado hablando que el mexicano logre bajar un poquito su estrés o su presión para que pueda intercambiar tantos ya no estamos hablando de que pueda ganar el set sino más bien que puede intercambiar algunos tantos para que le den para mayores o en futuros juegos le den esa experiencia ya que se está enfrentando a uno de los rivales más fuertes eso es de lo que hablamos no logra ni dar el salto no logra ni posicionarse muy bien parece este más bien un entrenamiento lo decíamos hace rato sin faltarle respeto al mexicano por cierto que obviamente para estar ahí pues debe tener un muy buen nivel así que lo ha demostrado en algunos otros este juegos o partidos muy bonito regreso por parte de España vamos México vamos vamos México el español muy tranquilo el español muy sereno lo vemos muy bien parado dentro de la cancha lo vemos generando este generando muy buenos movimientos muy bien estudiados vamos México eso que buen regreso intercambien el hotel que bonita bola ese cambio es de la parte baja derecha y si vemos el español está tirando algunos tantos para lucirse entrenándolos también que es importante ya en este momento la selección española se pone 10 a 1 bastante la diferencia técnica y bastante la diferencia dentro de la cancha vamos México eso bonito regreso por parte de México una pelota elevada que sabía que se encontraba en la posición baja un regreso o ese revés por parte de México este bastante suave no lo vimos muy bien colocado no vimos que estuviera bajando las rodillas por parte de su centro de gravedad no vimos que regresara muy bien o hiciera esa rotación del cuerpo lo vimos muy corto quedándose 12-11 miren no vemos que logre empatar muy bien el mexicano pero pues bueno para estar ahí obviamente debe tener su nivel que lo vimos en algunos videos anteriormente que en YouTube por ahí de la poquita información así que un juego de entrenamiento más para el español creo que es eso de los detalles de los que estoy hablando el mexicano no logra ni moverse no lo siento que se ve impotente lo siento rígido dentro de la cancha no logra hacer esos movimientos de velocidad o esos movimientos de fuerza en las piernas vean la excesión que genera el español y vemos que el mexicano se queda corto como si le diera pena o si 14 2 pues ya solamente es un tanto para hacer y el mexicano se queda la pelota corta se queda arriba lo vemos con una grande pues ya impotencia la verdad es que el mexicano debe trabajar mucho más muy bien por parte de este de México pero si hay que seguir trabajando mucho en esa técnica manejar mucho la parte del estrés la presión pero bueno seguiremos en esta en esta transmisión esperamos que estén viendo nuestros videos o no